En Atocha, la estación central de trenes de Madrid, Jennifer Bernard Quintana, de 26 años, y su hermana, están felices con sus bonos gratuitos de Renfe. Dicen que ahorrarán entre 80 y 90 euros al mes. A mí me gustaría que fuese algo permanente porque, bueno, pues eso, ayudaría a que no fuera todo tan caro y pudiéramos movernos más. Cualquier beneficio a los ciudadanos es algo bueno. Pues claro, y con la ciudadanía económica, política y eso, claro, que también nos ayuda. Y vale, para nosotros es un gran beneficio. Cerca de medio millón de personas ya han adquirido su bono. La Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, Renfe, espera que con esta medida vigente hasta fin de año, se realicen 75 millones de viajes gratis. El plan de transporte busca mitigar el alza de los precios.